No sé hermano, creo que es oficial Me enamoré de Sommer Amo su sonrisa, amo su cabello, amo sus rodillas Amo ese lunar con forma de corazón que tiene en el cuello Amo la forma en que a veces frunce la boca antes de hablar Amo el sonido de su risa Amo como se ve cuando duerme Amo como escucho esta canción cuando pienso en ella Amo como me hace sentir como si todo fuera posible No sé, es como si la vida fuera valiosa Odio a Sommer Odio sus disparejos dientes, su corte de cabello de los 60 Sus boludas rodillas, el lunar de cucaracha que tiene en el cuello La forma en que mueve los labios antes de hablar Odio el estruendo de su risa Y odio esta canción Hijo, debes bajar del autobús ¡Gracias! ¡Gracias!